¡Peligro! Falla crítica en la fase 2 de alimentación. Activado protocolo de emergencia. ¡Peligro! Fallo en el reactor criogénico. Brecha en contención en progreso. ¡Arréglalo! ¿Qué? No soy creo ingeniero. Soy solo un guardia. ¿Es que quieres congelarte hasta la muerte? ¡Arréglalo! Mis amigos, destrozaron el sistema de seguridad del vestíbulo. ¡Podemos escapar! De aquí no se va nadie hasta que tengamos al pingüino. Me da igual lo que seas. Guardia o ingeniero vendedor de helados. Arregla esta mierda o mis amigos te van a arreglar a ti. ¿Estamos? Bien, bien. Solo... ¡Déjenle pensar! ¡No se encontró! ¡No ven! ¡Peligro! Brecha en rector criogénico. ¿De dónde saliste? ¡Fue increíble! Ven conmigo. Te voy a sacar de aquí. Gracias por rescatarme. ¿Qué vas a hacer ahora? Cuando recupere el criotaladro, voy a volver y rescatar a Ferris. Pero... ¿Freeze no intentará detenerte? Con suerte. Alfred, ¿cuál es el estado del traje XE? Terminé de cargarlo en el contenedor. Buenas noticias. Voy hacia el My Alibi para recuperar el criotaladro. Que la Batiala lo deje allí. Allá va. ¡Vamos a la Stag Tech! ¿Qué dices? Nos quieren aquí afuera trabajando. No pasa nada si tomamos un descanso. Y vamos por algo extraño. ¿Sabes que te dejarán entrar? ¿Qué quieres decir? ¿Qué o cómo vas vestiendo? ¿Y cuándo fue la última vez que se bañaste? ¡Eh! Ya esperaste, ¿sí? Señor, detectó un grupo de hombres armados fuera del My Alibi. Le sugiero que asegure el área para que pueda dejarle el traje. Vamos a una ricorería. O mejor a una estribución. Todos los años es lo mismo. Ese es el problema de noche, vieja. Uno sale con expectativas muy altas y después se decepció. ¿Y aunque me voy a ir a casa? ¡Ah, carajo! ¿Cuándo te convertiste en una abuelita? Vaya a ellos. Más tragos para nosotros. Más tragos para nosotros. Ahí va el traje XC, señor. Más tragos para nosotros. Señor, si quiere encargarse de Mr. Freeze, va a necesitar el traje XC. Está en el contenedor del tejado cercano al My Alibi. Está bien, ahora falta encontrarlo. Vamos a buscar. Seguro que con los guantes térmicos va a poder encargarse de casi todo el hielo que encuentre, señor. Señor, le sugiero que se encargue cuanto antes de los activistas que quedan. La estructura de panal de abeja isla contra el frío extremo sin aumentar el peso. No me va a detener. ¡Suscríbete al canal! Puedo usar el Batarang termocargado para que el hielo caiga sobre esos matones. ¡Voy a hacerte pedazos! ¡Nos hacen quedar como el hielo! ¡Llegó tu hora, colega! ¡Tiene que morir! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias de fa Engagement! ¿Tú? ¿Tú? Estoy helado, pero sobreviviré. Oye, de aquí no nos vamos hasta que me digas dónde está guarda... ¿Robaste un taladro criogénico de Gothcorp? Bueno, sí, pero no lo tengo. El pingüino dijo que vendiéramos las piezas. ¿Dónde están? Te lo voy a decir, te lo voy a decir, pero no me tires desde la terraza, ¿sí? Quizá la próxima. ¿Tú? 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 ¡Vamos! Gracias, Alfredo. Ya voy. El pingüino dijo que esperábamos su llamada. Estaba buscando a comprador. Vean, pero no llamó. Y si... Freeze le dio una puñalada por el río. No me extrañaría. Este tipo no es humano. Te mira como si fueras la cena o algo. No sé. Y esos ojos, gafas, lo que sea. Me lleva la sangre. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Funciona! ¡Esto! ¡Detengo! Si nos desconcentramos, ganará. ¡Vamos! Siempre dices... Esto es distinto. Esto es distinto. Eso también lo decimos. ¡Vamos! Espero que tengamos un balcón. La policía cerró el Pioneer's Bridge. Y no se puede pasar. Viste intentando mirarla. Ya no ven a decirla más. Mira, policía. Cuanto más a menudo, más a menudo. Ya la protestan. ¿Sabes lo que su significan? Perfecto. Y va a haber una escala con ti. ¿Qué ves? Por eso me gustas. ¡Eres linda! No es... Esta es mi ventaja. Es hora de detenerse. ¡Vame acá! ¡Eres linda! ¡Vame acá! ¡Es hora de detenerse. ¡Eres linda! ¡Eres linda! ¡Guau! ¡Estoy. ¡Eres linda! ¡No! ¡Eres linda! ¡Eres linda! ¡Un murciélago! ¿Cómo lo hace? ¡Prepárate para disfrutar! ¡No! ¡Aquen el equipo, idiota! ¿Qué estás esperando? ¡No! ¡No! Alfred, monté el criotaladro, pero necesita algún tipo de fluido superconductor para funcionar. Aquí está, un superrefrigerante orgánico experimental desarrollado en el laboratorio de Victor Freeze. ¿Cómo Mr. Freeze? Diría que es demasiada coincidencia. Aquí pone que Ferris cerró el laboratorio de Sr. Freeze. Si Freeze es un empleado descontento buscando venganza, tiene que haber algo más aparte del robo de armas. El laboratorio de Freeze está en cuarentena. Hubo un accidente. Voy de regreso a Godcourt ahora. Voy de regreso a Godcourt. ¿Puedes hablar en serio? Frosty dice que lo vio. Lo encontraron. Cuesta creer que hayan trazado al pingüino. Fue un cílago. ¿Qué vamos a hacer? Es ir. Vaya, busquen el gatito, el gatito. El gatito, el gatito. ¿Qué estás haciendo? Acabo de ver un gato. ¿Quieres que duérmelo? ¿Qué carajo quieres con los gatos? Te van a contagiar la rabia. No, te van a cobiar. ¿Y tú? ¿Qué forma de pierdas? Tenemos cosas que hacer. Brecha en la seguridad del laboratorio de orgánica. Cuarentena iniciada. Cuando llegue el hitzy, vamos a dar la vuelta a este lugar hasta descubrir cómo sacar al pingüino de esta... No, 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 no. Aquí llega Fitchy para salvarnos el culo. ¡Atrás! ¡Lárguen! ¡Vamos! A ver quién la tiene más larga. ¿Por qué no tenemos algo? Pienso tomarme mi tiempo. ¡Vamos a pelear! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡No atracarme! ¡Acabe con él! ¿Qué estás esperando? ¡Hazlo ya! ¡No! 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 ¡Claro que estoy en show! ¡No creo lo que veo! ¡No! ¡Mira eso! ¡Es él! ¡No podrás con todos! ¡No! 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 Tengo que expulsar el crío vapor del laboratorio o el protocolo de cuarentena de la puerta no se desactivará. ¡No! 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 Hay conductos de energía a lo largo de los invernaderos. Tengo que desactivarlos con un Batarang termocargado. Tengo que desactivar los dos conductos de energía para detener la fuga del reactor. Y luego debo ventilar la sala. ¡No! 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 ¡Yo cubro esta posición! ¡Suéltame! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yo estoy mareado! ¡Me atrapó! ¡Voy a... voy a... ¡Vamos! ¡No pudo haber huido! ¡Vamos! 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 ¡No pudo haber huido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue aquí! ¡Entra un orgullo! ¡Se está columpiendo como un loco! ¡Suéltame ya! ¡Chingrito! ¡Suscríbete al canal! 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 Y parece que espantó al murciélago Quizás sea mejor apostar por el caballo ganador Si sigue así te daré una patada en el culo Que tendrás que sentarte con la cara Ey, eso es un promedio Tengo que expulsar el criovapor del laboratorio O el protocolo de cuarentena de la puerta No se desactivará Necesito el super refrigerante del laboratorio de Victor para el criotaladro Esto es algo más que un simple accidente La piel de este guardia tiene el mismo tono azul que la de Freeze Debo recrear la escena del crimen ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!